¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Sanque cada cual a su marina, que también te va a conquistar! ¡Qué estado que tan especial, a quien usted ve, que sorprese vos! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Muchas gracias a vos, de identificar al rey de su vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!